Recibamos a Isaac Hernández, bailarín principal del English National Ballet. Vamos a hacer la clase que normalmente yo hago antes de las funciones para prepararme. La iniciación viene en la parte de arriba de la pierna. Entonces sale bien abierto hacia acá, pasa por el metatarso, llega al tandíu y lo primero que pasa es que los dedos se van hacia atrás, el talón se queda hacia adelante, los dedos son los que jalan la pierna hacia atrás. Abierto, ya me dio un calambre aquí, regresa por lo mismo, talón primero, dedos, estira, primera. Y ahora cuando hacemos el tandíu, ya están todas las posiciones ahí. Ok, flexiona, estira, primera, tandíu, primera, tandíu y plie, al lado y flex, estira. La primera, también. Como lo decía, es importante tomar conciencia sobre cada músculo del cuerpo, porque lo estamos ejercitando, estamos construyendo la base que vamos a utilizar más adelante. Y créanme que, aunque creas que lo estás haciendo bien en la barra, siempre que pasas al centro vas a perder muchísimo, la verdad. Entonces hay que trabajar bien la barra para cuando pasemos al centro estar preparados. Vamos a hacer, vamos a hacer en segunda posición, tandíu, segunda posición lo mismo, cada tandíu, aunque sea para cambiar de posición, pasa por el mismo proceso, cuando cambias de peso, el mismo proceso, trata de mantener una conexión imaginaria entre las dos piernas. Entonces eso provoca que la pierna esté en la posición adecuada y que se trabajen los músculos, que más adelante vamos a utilizar para la batería y para saltar, para un montón de cosas. Pueden al lado. Deleve en segunda posición. El peso en medio del metatarso. Firmen los tornillos. Tandíu, primera posición. Muy bien. Es importante pensar que un movimiento, un bien en pie, nos lleva al siguiente. Entonces nunca termina. Y nunca termina porque es como un elástico. Eso ayuda a construir una fuerza más dinámica hasta cierto punto, que la vamos a utilizar después para los altos. Entonces, si hacemos los demi-plies de esta manera, entonces no estamos trabajando en realidad los músculos para los que hay demi-plies. Entonces, la idea es que haces un demi-plie. ¿Me pueden tocar, por favor, una frase? Para eso es la música también. La idea. Que todo tiene conmiguidad. Esa es la energía. Esa es la energía. Esa es la energía. Y acuérdate que tienen que pasar por primero, tres, antes de estirarlos. Quinta posición. Me gusta esto porque nos obliga a seguir trabajando en eso. Y eso es un buen momento para practicarlo. De mi pie. De mi pie estira, de mi pie también. De mi pie estira, de mi pie también. De mi pie también. Amelope. Amelope. Ahora el amelope pasa con toda la energía posible. Empujando el piso hasta que eso te obliga a levantar y atraer la energía de vuelta adentro. Bien. Amelope. 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 El pase no es el cruz de pie, que nomás pasa a un siguiente nivel, se puede decir. Lo mismo, se ve iniciado por eso, que llevamos haciendo la barra. ¿Va? Se deshace tu pie, empuja y sube. Y cuando llegues a esta esquina, ya esté el pase en posición. ¿Va? Primer grupo. La idea de los balance en la barra es que cuando llegas al centro y haces piruette, es lo mismo, una vez que llegas a la posición, no la mueves. Mantienes la energía en la pierna de apoyo, pero por eso necesitamos trabajar en la pierna de apoyo tanto, y eso es con esa obsesión, porque al final de cuentas es lo que te va a permitir seguir originando. Eso. Y tres. Eso. Y ahora cuatro. Tres. Cuatro y ya. Ves. 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 Eso. Lo exageré un poquito. Pero si es la idea, es la segunda pierna alcanza de arriba. Acuérdense de utilizar la música un poquito más ligero, maestro. Toma la mano. Gracias. 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 Gracias.